En el stand de La Sobera vamos a conversar con Juan Pablo Lee, en especial sobre los generadores JCB que están presentando en la tercera Expo Máquina. ¿Cómo andas Aníbal? ¿Todo bien? Bien, excelente. Contanos por favor los generadores que están exhibiendo y compartiendo con el público. Bueno, hoy en la Expo Máquina, la tercera, estamos presentando un G20 y estamos presentando un G65QS. El G65QS cuenta con motor JCB, cuatro cilindros, el mismo que está en la retroexcavadora, el mismo que está en el manipulador. Tenemos un alternador Mecalte con un panel DIPC, todo distribuido por La Sobera Hermanos, que es nuestro distribuidor oficial. Con muchos avances tecnológicos, como todo lo que presentan siempre. Sí, correcto. Nosotros, básicamente, nosotros contamos con un sistema de monitoreo remoto. Somos la única compañía que tenemos el sistema de monitoreo remoto incluido como estándar, desarrollado por JCB. Entonces, ¿qué es lo que tiene este beneficio? El cliente puede monitorear en forma remota al equipo, de La Sobera monitorea en forma remota al equipo, y la fábrica. De una forma u otra podemos mejorar el servicio para el cliente. ¿A cierta distancia pueden estar tranquilamente con el generador trabajando? A miles de kilómetros. Nosotros estamos monitoreando los equipos de Inglaterra, yo los estoy monitoreando de Chile, de La Sobera los estamos monitoreando en Santa Teresa, y el cliente puede estar acá a miles de kilómetros, sin ningún problema. Para que el cliente sepa manejar todo esto, porque estamos hablando de novedades, ¿verdad? Las explicaciones, las orientaciones técnicas, ¿le realizan todos ustedes? Exactamente. De La Sobera tiene todos los técnicos capacitados por la fábrica, en lo que es soporte al motor, soporte al alternador, soporte al generador, y todo el sistema de monitoreo remoto Lively, que básicamente es una plataforma web que le damos un usuario al cliente, y puede entrar desde su celular, desde el iPad, tablet o computadora. ¿Y el servicio post-venta? El servicio post-venta es pintado todo por De La Sobera, contamos con el stock de repuestos, de partes, tenemos todos los técnicos de la ciudad que están capacitados, certificados por la fábrica. Excelente Juan Pablo, gracias por la explicación. No, gracias a ustedes por la entrevista.